Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a repasar un nuevo e interesante rumor de Spider-Man a Cloud Spiders. Así que sin más que decir, comencemos. Antes que nada es importante recordar que solo se han confirmado para la secuela un par de lecciones alternativas del Trepamoros. Las cuales son Jessica Drew, Scarlet Spider, Spider-Pug, Cyborg Spider-Woman, Spider-Man 2099, Miles Morales, Gwen Stacy, Spider-Man Noir y el grandioso Peter B. Parker. Pero parece que esta lista seguirá expandiéndose, porque la cosa es que el día de hoy el portal de Cosmic Circus sacó una nota en exclusiva que adelanta que veremos al Spider-Man de Tom Holland del MCU y al Trepamoros de Insomnia Games para los videojuegos de Playstation en esta secuela. Es importante recalcar que el portal afirma que ya ha corroborado dicha información con distintas fuentes, pero que no se sabe si Tom Holland le dará voz a su respectiva versión en la película. Mismo caso para Yuri Lowenthal, actor de voz para el Peter Parker de Playstation en el idioma original. Pero por si fuese poco, el portal agrega que también escuchó por medio de sus fuentes que veremos al menos unas 20 variantes del Trepamoros en Spider-Man Across the Spider-Verse. Esta misma fuente le reveló al portal que podríamos ver a las siguientes versiones en el futuro de la franquicia, ya sea en Spider-Man Across the Spider-Verse o en la tercera entrega, Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Estas serían la versión de Andrew Garfield, Tobey Maguire, Christopher Daniel Burns, quien da la voz al Spider-Man de la serie animada de los noventas, y a Josh Keaton, quien podría volver como el Peter Parker de la serie espectacular Spider-Man. Este último está respaldado por otros insiders, como Great Face y Ember on Main. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, déjame saber con un buen hermoso like, si no estás suscrito gratis ayuda mucho, sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.